Música Yo te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro, lo que a ti te quiero yo Música Hay que vomitar la vida, cuando ya estás junto a mí Me voy a soltar tu gente, porque yo quiero tu amor Si me dicen que la dejé, no se canta amor Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro, lo que a ti te quiero yo Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro, lo que a ti te quiero yo Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Aplausos 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 Aplausos